El Club Hip Hop, Puerto Vallarta Tengo un problema, una libreta como emblema Y varias horas en la noche pa' poder escupir flemas Soy único como el track en el que grabas Soy uno más que no sigue impulsos en masa Y mi mente me pide más Me pintará una sonrisa detrás de un bombo y un clap Es mi limbo Mi cuaderno y canciones de raperos Que ya convertí en un himno donde la vida es un ring Hay que luchar por tus dreams que a todos les llega el fin Ya seas Hitler o Martin Luther King O puedes perder tu vida con rutina y comiendo en el Burger King Más no soy otro tonto intentando jugar al rap Porque se parará enfrente cuando Márquez lanza el jab Soy el lobo que abandonó la manada y la muerte Que te recuerda que la vida aquí no es nada Nadando sobre problemas la vida los hizo MC Son tres entes diferentes, tú llámalos NEMESIS Hace énfasis, es MÉMESIS, que causa la parálisis Fatality, para estos MC Este es mi análisis Doble personality, soy Géminis El Génesis Adoro estar ganando Como siempre NEMESIS Hace énfasis, es MÉMESIS Que causa la parálisis Fatality, para estos MC Este es mi análisis Doble personality, soy Géminis El Génesis Adoro estar ganando Como siempre NEMESIS Pásame un micro que yo me encargo del resto Esto es lo que pongo para borrar tus pretextos Nexos se forman con la base en cada texto Y tú sigue buscando ver si algún día encuentras sexo Soy un tipo con varias expectativas Con una idea en la mente que resulta radioactiva Activa tus sensores que tu radar no detecta El avión de tres hermanos, NEMESIS Que han se proyectar A ponerte un rap como debe de ser servido Yo no te presumo del camino que he recorrido Pero sin embargo hermano, no es por sonar presumido Pero de mi rap al tuyo, el tuyo es un dolor de oídos Pido un instante dejando en mi interior Un lápiz y una base para llamar tu atención Para poner en acción Hip Hop en ejecución Que resalte el rap real y que crezca por mi nación Hace énfasis, es Nemesis Que causa la parálisis Fatality, para esos MC Este es mi análisis Doble personality Soy Géminis El Génesis Adoro estar ganando Como siempre NEMIS Hace énfasis Es Nemesis Que causa la parálisis Fatality Para esos MC Este es mi análisis Doble personality Soy Géminis El Génesis Adoro estar ganando Como siempre NEMIS Ahora se fijan en Dorre mi pasol Solo Hip Hop con mi combo Lo mordió el perro Pa' que mete la mano Lo repano en liensos Como lo hace R en su piano Hermano No me llame De esa manera Que cada escrito Lo mandará Directo a la hoguera La moda e injusticia Me dan ceguera Que escuchar tus ruidos Prefiero tener soltera Ya verá Que le lloverá Y le dolerá R.A.P. de Forever Y lo mandará A la Andrómeda Y buscará Ganar lo que pueda Somos el locau Tapaquiao En el sexto round Tres integrantes Cortesías del underground Queremos el cambio No buscamos el comercio Pero son nexos Nuestro rap no tiene precio Hace énfasis Es Nemesis Que causa la parálisis Fatality Para esos MC Este es mi análisis Doble personality Soy Géminis El Génesis Adoro estar ganando Como siempre Enemis Hace énfasis Es Nemesis Que causa la parálisis Fatality Para esos MC Este es mi análisis Doble personality Soy Géminis El Génesis Adoro estar ganando Como siempre Enemis